Música Sin mentiras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas Si tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez El torneo Tirar a la América y luego alcanzar no serían lo primero Música Ya se fueron las banderas del torneo Y llegaron los planes de Mario Ya se fueron las banderas de los machos Sin embargo el dolor me lo cayó Un saludo Y arriba mi bacán Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo si llego el momento de hablar Sin mentiras Sin mentiras Música 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 Al principio dijiste que ya que vinieran las diez El torneo Y yo quiero la América y luego alcanzar no serían lo primero Música No soporto jamás tu mentira Esta escena me está desplazando Al mirar que han pasado los años No pienso morirme esperando Ya se fueron las banderas del torneo Y llegaron las flores de Mario Y a la vez levantaron los machos Y a la vez levantaron los machos Y a ver como el dolor me lo cayó Y a la vez levantaron los machos